Con siete meses de anticipación, Doña Adelia, de 81 años de edad, trabaja ya en las figuras de alfeñique para los meses de octubre y noviembre, meses en el que se recuerdan a los que ya partieron. Más de 100 años atesorando esta tradición que guarda un sabor a azúcar glas, limón y grenetina. Esta es mi abuelita, que ella era la que trabajaba. Yo empecé a los cinco años a empezar a elaborarlo, porque ella fue la que me empezó a enseñar y poco a poco fui aprendiendo paso por paso lo que se tenía que hacer. Doña Adelia explica que el tiempo de anticipación para la elaboración deriva del proceso de secado en el clima influye mucho. Se empieza a hacer con tiempo por la razón de que es muy laborioso. Se empieza a elaborar por medio de moldes la masa que se hace. Entonces, cada figura que se hace lleva su tiempo. Por eso es que se elabora con tiempo. Dice, el mayor secreto de estas figuras es la paciencia y la creatividad que se le pone a cada borrego, gallina, puerquito o silueta que sale de su imaginación, así como la ayuda indispensable de su esposo para innovar las figuras. Cualquier artesanía es muy cansado y precisamente esto que nosotros elaboramos es muy cansado y se tiene que tener mucha tranquilidad, no desesperarse para poder sacar las cosas como uno desea. Pues trate de mejorar lo que ella hacía, o sea que tuviera mejor vista, que llamara más que nada la atención a la gente que nos va a comprar. Este par de artesanos forman parte de la riqueza que pone en alto el nombre de la ciudad de Toluca, que hereda y comparte sus tradiciones en forma de dulce u otro sabor. Para nuestra capital, Yeret Vilchis.